¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ayadá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cos asesinos! ¡Eso es la decisión de la victoria! ¡La victoria es... ¡Para Blancar, Rayo plateado y Moscalito Sagrada! ¡Aquí se lleva la victoria! ¡Esta victoria! ¡Se la llevan los técnicos! ¡Aquí se lleva la victoria! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Así es como se determina esta lucha! ¡Esta lucha donde la victoria se la llevan los técnicos! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Aquí se lleva la victoria! ¡Aquí se lleva la victoria! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! No se digan que esto es una locura. Si es una locura, si es una locura, si es una locura. ¿Qué están haciendo? Esto ya es una locura. Están contando el respeto. Hasta el promotor, ¿esto dónde está? No es un momento. ¿Qué están haciendo, mamita? Esto es una locura. Están a la hora, señores. Esto no está listo. Esto es una locura. Llegaron indicados que no, 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 señores. No están en la lista, señores. ¡Quítense! 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 Quítense! ¡Golquense! ¡Vamos con Mark! ¡Quítense! ¡Felicidades!